superación en el espíritu hijitos vosotros sois de dios y los habéis vencido porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo primera de juan 4 4 porque tenemos poder cuando viene el espíritu santo es porque el espíritu santo revela a jesús para entender lo que significa tener todo poder se necesitan dos cosas una es tener oídos para oír y la otra es tener corazones para recibir todo santo de dios lleno del espíritu tiene una verdadera revelación de verdad mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo jesús estaba tan lleno del espíritu santo que se paró en el lugar donde siempre estaba listo siempre estuvo en la actitud de sacar la victoria de cada oportunidad el poder del espíritu santo está dentro de nosotros pero sólo puede manifestarse cuando vamos en obediencia a esa oportunidad que tenemos ante nosotros si espera hasta que crea que tiene poder después de haber recibido el espíritu santo nunca sabrá que lo tiene no sabéis que el hijo de dios que está en posesión del bautismo está habitado por el poder del espíritu recuerdas cuando trataron de arrojar a jesús desde la cima de una colina se abrió paso por en medio de ellos y sanó al hombre de los ojos ciegos abriéndose paso entre la multitud que intentaba matarlo mostró su poder algunas personas podrían pensar que jesús debería haberse escapado por completo pero se detuvo para sanar jesús pagó el precio total y la redención total por cada necesidad donde abunde el pecado la gracia puede entrar y abundar mucho más y disipar toda enfermedad y y y y y y y y